Hola youtuberos, hoy vengo con una consola portátil muy buena, estoy hablando de la grandiosa PSP GO. Es una consola de octava generación hecha por la increíble marca Sony. Muy bien ahora os voy a dejar un poco de información de esta consola para que la compréis XDDD, muy bien corre vídeo. La PlayStation Portable GO también llamada PSP GO, es una revisión de la PlayStation Portable. Fue presentada en un episodio de Core, el 30 de mayo de 2009. En este modelo, Sony ha apostado por las descargas digitales, y no serán vendidos los juegos en formato físico. Por ello Sony ha garantizado que seguirá dando soporte a PSP 3000, que usa los juegos en formato físico, junto a esta nueva versión. Características. PSP GO dispone de una pantalla retráctil. Carece de soporte und y cuenta con 16 GB de memoria interna, además cuenta con una ranura para M2. Además la primera diferencia a PSP GO y la PSP 3000 es el diseño. La PSP GO integra una pantalla deslizante y el tamaño es más reducido. Cuando la pantalla se encuentra abierta, el panel de contenidos es el habitual para opciones, navegación, selección de juegos, etc. Cuando se encuentra cerrada, aparece un reloj y un calendario. Se permite la reproducción de películas o música con los mandos ocultos. Juegos. Hasta la fecha los juegos que se lanzan en la misma fecha que PSP GO son. Hack and Daxter The Lost Frontier. Demo de juego de Patapon 2. Rock Bandum Plughead. Metal Gear Solid. P.A.C. Walker. Little Big Planet. Gran Turismo. Assassin's Creed. Bloodlines. Grand Theft Auto. Chinatown Wars. God of War. Chains of Olympus. FIFA 10. Y muchos más. Sony estudia una forma de beneficiar a los actuales propietarios de juegos Zoom, de forma que puedan descargar sus juegos ya comprados de forma gratuita, ya que los antiguos juegos no serán compatibles al haberse deshecho del lector U. Se plantea la idea de poder explotar su mejor tecnología con adaptaciones de juegos de PS3. Además contiene retrocompatibilidad con juegos de PS1. Conectividad. Al igual que los anteriores modelos de PSP, la PSP GO contiene Wi-Fi y un puerto USB, pero también admite la conectividad Bluetooth que permite el uso de auriculares Bluetooth compatibles con la inmovilización y los teléfonos móviles con Bluetooth, también es posible su uso como control de la PS3 a través de Bluetooth. Eso no estuvo mal, pero si la queréis agarraos, porque ahí van los precios. Precio. La nueva PSP GO está a la venta desde el 1 de octubre en Europa y Norteamérica a un precio de 249 dólares, en México 4.799. Y Europa 250 euros. En Chile está a 150.000 aproximadamente. Dependiendo de la tienda solamente la consola, los parts varían dependiendo del contenido. El precio lo bajaron a un costo de dólares americanos 200 en octubre del 2010 en los Estados Unidos. Y en Europa ahora pasa a costar 179,90 euros. Bueno espero que les haya gustado el vídeo, por favor comenten, y suscribanse, y recuerden, si les gustó esta consola comprense la XDDD. Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso, mi vida no es igual. Mamá que te perdí, como te voy a olvidar.